Debí suponerlo mi vida Se había despedida desde que llegaste Querías cuidarme con mentiras Pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste Y yo, y yo De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido ¿Por qué no pedí perdón? Si ya me es indiferente ¿Quién se quedó con la razón? Yo te digo abiertamente que me... Mi México duele La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente Porque ahora vivo con el corazón Partido completamente en dos No veo la televisión Mi noticia más urgente es que en México duele cabrón La Roma ya no se siente igual Desde que tú estás con otra gente De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú te alejaste Y yo Y yo Nunca pensé que te fuera a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido Nunca lo hubiera sido Nunca lo hubiera sido Nunca lo hubiera sido Dime qué se siente Haber estado tan cerquita de un pa' siempre Si de un pa' siempre fuimos Nunca de repente Y ya no hay nada Ni un recuerdo pa' guardar Dime Dime qué se siente Que te pensaba y ahora ni por accidente Que te lloré Que te lloré un poco más que un chingo de veces Y que a veces Me pregunto que te vi Pa' haberte dado todo de mí Me perdiste por sentirte seguro Yo fui lo mejor que te pasó Te lo juro Sé que te hace tanto daño Que yo ya no pienso contestar tus llamadas Y cuando me extrañas Cuéntaselo a tu almohada Sé que te hace tanto daño Que pa' mí seas un extraño Al que ni un poquito extraño Te perdiste lo mejor que te ha pasado Me perdiste por sentirte seguro Yo fui lo mejor que te pasó Te lo juro Sé que te hace tanto daño Que yo ya no pienso contestar tus llamadas Y cuando me extrañas Cuéntaselo a tu almohada Sé que te hace tanto daño Que pa' mí seas un extraño Al que ni un poquito extraño Te perdiste lo mejor que te ha pasado Que pa' mí me traigo Que pa' mí me traigo Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que te hace querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Volver Y volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido, después de pasarme las noches enteras, llorando por ti. Qué ingrato, que después de haberte dado, lo más bello de mi vida, y no quieras saber más de mí. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tan poco tu cariño para mí, que ahora el que tienes, otro amor lo gozará, sabrá Dios. ¿Quién? Qué buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche, pero no me pidas que te vaya yo a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. Yo no sé si te olvidaste ya de mí, probablemente, fue tan poco tu cariño para mí. Que ahora el que tienes, otro amor lo gozará, sabrá Dios. ¿Quién? Qué buena suerte, que lo disfrute, que lo aproveche, pero no me pidas que te vaya yo a olvidar. Es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer, a que te olvide. A la sombra de un encino, hoy me puse a recordar. Las palabras de mi viejo, el que siempre supo más. Tanta falta que nos hace, su consejo y su mirar. Desde que no está mi padre, no ha dejado de llorar. Todavía su caballo, no lo deja de buscar. Hay quien dice que en la sierra, lo escucharon relinchar. Cada penca trae su nombre, su enseñanza y su calor. No se borra con los años, lo que siembras con honor. Y aquí lo siento, en el viento cuando sopla acá en el monte. Cuando en el amanecer el sol se rompe, no lo veo, pero sé que no se va. Y aquí lo siento, cuando canto una guitarra y me desvelo. Cuando me ganen los tragos y me quiebro, me hace falta, pero sé que aquí está. Cada penca trae su nombre, su enseñanza y su calor. No se borra con los años, lo que siembras con honor. Y aquí lo siento, en el viento cuando sopla acá en el monte. Cuando en el amanecer el sol se rompe, no lo veo, pero sé que no se va. Y aquí lo siento, cuando canto una guitarra y me desvelo. Cuando me ganen los tragos y me quiebro, me hace falta, pero sé que aquí está. Tú y yo ya pasamos por el bien y el mal. Ya nos lastimamos y tal vez de más. Ya tiré tus cosas, murieron las rosas. No voy a perdonarte aunque me traigas más. Deja de buscarme o te vuelvo a bloquear. Yo con un tequila te puedo olvidar. Sé que estás con otra, déjate de cosas. Ya perdiste toda credibilidad. Tú que te pintas de caballero y tienes muy grande el ego, me dejaste para luego. Por andar jugando al mujeriego. Yo te creía todo, todo. Y me fallaste y si me llamas se me olvida todo. Y me deshaces cuando cantas la que es de nosotros. Quiero soltarte pues no voy a perdonarte. Y apareces de la nada. Pa' enamorarme yo que ya no te creía nada. Regreso a amarte, sabes bien que es lo que me desarma. No se te olvide que también existe el karma. Y como le explico al corazón que sigues vivo en mi interior que no te has ido. Como le creo a la promesa que me hiciste de llegar hasta viejito. Tú que te pintas de caballero y tienes muy grande el ego, me dejaste para luego. Por andar jugando al mujeriego. Yo te creía todo, todo. Y me fallaste y si me llamas se me olvida todo. Y me deshaces cuando cantas la que es de nosotros. Quiero soltarte pues no voy a perdonarte. Y apareces de la nada, nada. Pa' enamorarme yo que ya no te creía nada. Regreso a amarte, sabes bien que es lo que me desarma. No se te olvide que también existe el karma. No se te olvide que también existe el karma. No se te olvide que también existe el karma. No se te olvide que también existe el karma. Oh, blanca navidad. Sueño y con la nieve alrededor Delante es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Blanca Navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia Podrás al llegar la blanca Navidad Blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor Blanca es mi quimera y es mensajera De paz y de puro amor Oh, blanca Navidad, nieve Un blanco sueño y un cantar Recordar tu infancia Podrás al llegar la blanca Navidad Un blanco sueño y con la nulosa Hace tiempo ni yo misma me encontraba Me fui perdiendo aunque tanto me buscaba Preguntando qué es lo que de miseria Si para siempre mi alma seguirá vacía Fui guardando las heridas en mi pecho Coleccionando uno a uno mis despechos Llegaste justo cuando más herida estaba Pa' darle rumbo a alguien que solo improvisaba Y yo que siempre fui de hacer Todo con miedo a perder Hoy apuesto todito por ti aunque no hay garantía Y si es contigo me da igual Por ti yo me dejo llevar Porque un día a tu lado ha valido esperar una vida Si tuviera que repetir Cada paso hasta coincidir Con gusto yo lo haría Y yo que siempre fui de hacer Todo con miedo a perder Hoy apuesto todito por ti aunque no hay garantía Y si es contigo me da igual Por ti yo me dejo llevar Porque un día a tu lado ha valido esperar una vida Si tuviera que repetir Cada paso hasta coincidir Con gusto yo lo haría Con gusto yo lo haría Con gusto yo lo haría Con gusto yo lo haría